¡Suscríbete al canal! Estaban escabeando, ¿no? Estaban escabeando una cervecina Estaban hasta el choto Me dijo, che, che, che Me estoy entrando a bañar, vení, vení, no sé qué Y yo salía al pasillo Y el vago se puso en pija Así Ventilador Vamos, ventilador Y yo estaba como ¡Era chiquito! ¿Qué te pasa? Era chiquito y ya tenía una flor Te lo conté a mi mamá Cantando de pago en pago Cosas de pequeño yo así soy Cero, 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 cero ¡Mira esta mierda! Cero, 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 cero Andamos high, high Más de que te parigo, metan el dedo en el follow Hijo de mi puta, el dedo en el puto follow Metan a la crucha de su madre Me subió Acá, 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 acá Acá, 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 acá No 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 Se le cayó el string Se le cayó el string Porque se cambió el nombre El cabeza de pingo, me llamo Hermano El cabeza de pingo, me llamo Hermano ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A dónde andar el cabeza de pingo, boludo? Anécdotas de hermanos Te cuento la del fin de semana ¿Cuál? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¡Ah! 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 La de que te echapaste una amiga mía en la vereda y nos caímos los tres estúpidos en la vereda y me tengo las rodillas boradas, boradas ¿Más? ¡Yo lo he presenciado eso, amigo! ¡Es verdad, Ura! ¡Ah! Abuso a de mis amigas, Mike Pero no, llevas un beso Abusador ¿Cómo que no? ¡Que no! Nadie abusó con esto en la lengua ¡No! ¡Qué sucio, Ura! ¡Ay, Dios! ¿Por qué empiezan? 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Jajaja! Por vivo Eh... Nada. ¡Jajaja! La de fin de semana La de que te chapaste una Beso Te metí a la lengua Tuve que meter mi mano Para interceder eso Todos somos parte de la solución Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Escuché en el manga de negros choto Mal le vale que lo voten a Tommy Muntaner Para presidente del centro de estudiantes Si no quieren que me empinguen Porque si me empingo Ustedes saben como me pongo Así que mal le vale que vayan y le dejen el voto A Tommy Muntaner ¿Me han escuchado? Hace un trío Que vayan y le dejen el Tipo, fachero Yo con ese color y esa cara Yo pensé que está saliendo del armario Hace un trío en vivo A tu mamá estúpido ¿Cómo voy a avanzar uno a mi hermano? ¡Qué desubicado! ¡Tu mamá estúpido! ¡Qué asco! Mila, ¿llegaste a ser vlogger? Mi amada, pero él sí ¿Yo? Buena vlogger No, braga Vai Vai, la de si la verdad No, te lo dice la verdad Yo tenía el pelito El pelito ¿Cómo te lo dice tu hermano? Mira, Lila, ¿llegaste a ser vlogger? Mi amada, pero él sí ¿No? Se te cae en la verdad No, no, papá Nunca si yo iba a ser vlogger Siempre te... O sea, tienes pelito Tírate los pasos Nosotros lo pacificamos Nah, lo sé, braga Nah, tírate los pasitos Tírate los pasitos ¿Cómo era? ¿Era ahí, digámonos? ¿Qué hubo? Nah, era que... Con el celular, con el celular Con el celular Tírate, tirate los piolas Unos piolas ¡Uno más! ¡Era! ¡Ven vlogger! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡No, tú ya bailo! ¡Piola! Y con el celular Correma Claro, a ver, a ver Yo voy a poner una música De electo ¿Cuál puede ser? ¿Cómo con el celular? ¿Cuál puede ser? ¿Vos vegas a ver un tema? ¿Vos Mike tiene que poner en YouTube? Música Música vlogger Hacia el choto Y que Mike se... Se fue a bailar Música vlogger 2007 What the fuck Música vlogger DJ Whiffer El de abajo Tema es vlogger Que aparece Brian ahí Tema vlogger Bueno, ve, ve Brian Brian, va, ahí Yo te quiero ahí, va Ahí, ¿qué vas a venir? Ahí, ¿qué vas a venir? ¿Qué vas a venir? A ver, vuelve a hacer lo mismo, por favor. No. Espera, espera. ¿La he hecho? Dale, dale, dale. Espera. Espera. A ver. A ver. ¡No, Brian! Mirá cómo tenía las mechas el Brian, boludo. Tiene el pelo real largo y todo. De cuando íbamos a Ciberto, usaban así el peinado, boludo. ¿Así? Sí. ¿Y vos? Yo no. ¿Vos sí? No, yo era skater, amigo. ¿Vos era skater? Sí. Mirá el Brian, amigo, con los piercings. Yo me acuerdo que tenía el pelo cortito acá, así, ahí. El flequillo y así unas milenas de león, hermano, hasta acá. Mirá, el toca chivacha, amigo. No. ¡Ah, no! ¡Mírale la cara! ¡Mírale la cara! ¡Qué cool es esa foca, amigo! ¡Ah, porque no has pulido! Agarra, o sea, le digo, sí, que a Enzart, 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 a Enzart. Ese va como que te re quebrado porque no te sale en serio. Estamos listos ya con rayitos y nunca nos metió. Espera. Porque ya no, boludo. Mirá que te construyo, gurado. Yo puedo iniciar. ¿De qué está construyendo? ¿Quién es este? Pero no sé si Peseto va a querer, boludo. Peseto estaba re quebrado. ¿Quién es este? ¿De qué está construyendo? ¿Quién es este? Pero no sé si Peseto va a querer, boludo. Dice que si la haces privada, puede invitar. ¿Quién es este? Una vez más, probemos así como me acaba de hacerlo ahí. Háblame un 5 vs 5 a LOL y nos pijeo a todos. Un chaval, hermano. No, no, no hay todo en minúscula, gente. Salgan todos, salgan todos. Yo estaba haciendo René Gapeseto, una hacedora. Estábamos intentando crear la isla, curado. ¿Qué vamos a entrar a meter a ese? Bueno, esperamos. Legalicen a las de dos, se pone uno. Emergencia Tucumán. No entiendo. Emergencia Tucumán, una sí tiene razón y pone esto. La policía, una... Lo van a buscar, pedófilo. Está el nivel Mike Luger. Venga, sí, a mi pegado y... Me acaba de auto-bifiar solo el perro tú. Sí. Me he tardado Mike Luger. Voy a hacer una pregunta de la cual creo... Espero... No me tenga que arrepentir. ¿Qué opinás... del Facha Place? ¿A ver, pregunta? Sí. ¿Qué es el Facha? El Facha, el que venía el otro día a la casa, el primo del dengue. ¿Quieres que les confieso lo que me pasó acá de ahí? Ahí, ahí se te... Empieza a darme el lápido el corazón. La pega y me pigo y apaga. Lápido, así. Sí. ¿Qué hacía vos si te decía? Me cortaba el pichilo. Me lo culé. Me corto el pichilo, apago el stream, cierro el canal, me voy al ping, no me voy a ver más, subir. ¿Nunca más? ¿Te imaginaba si pasaba eso? Super denso. Super denso. No, me cae super bien, pero no, jamás. Nunca. ¡A tu casa, Facha! ¡A tu casa, puto! ¡A tu casa! ¿Qué le pasa? Fue de eso, no se escucha. La vecina de allá me cagó puteando. ¡Cállate, pendejo de mierda! No sé qué. Baja los volúmenes. ¿Qué leen, eh? RIP. Facha play de YouTube. ¿Para ser el que era, cheto? ¡Ya! 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 Dale, pelotudo. ¿Qué mochila de atrás es de mi hermana, pelotudo? ¿Qué va a ser mía? ¿Qué ustedes son tontos, culados? ¿Qué ustedes son pelotudos, boludo? Si yo voy a salir así a la calle, ay, hola, chicas. ¿Todo bien? Y así voy ahí. Hola, vengo a la peluquería. ¿Qué es eso? ¿A la calle, ay, hola, chicas? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Todo es ese tuyo? No, eh, boludo. ¿Puro huevo? No, que puro huevo. Puro huevo. Puro aire, ni huevo. O sea, me gustaría decirte siquiera puro huevo, ¿me entiendes? No, no, no. Aire no más. Es la forma del pantalón, ¿me entiendes? ¿El pantalón qué usó? Pantalón con ayuda. Pantalón con ayuda, exactamente. El famoso pantalón con pingo, por eso tiene un costo extra. Bien, y así voy ahí. Un costo extra. Hola, vengo a la peluquería. ¿Te lo estás contando? Yo estoy saliendo con un chabón. Oh, mira cómo sale. Amigo, este es el stream que creo, el primer stream que he hecho con el celular y que más en pedo estaba ahora. Porque este ha sido el stream que lo tenés que borrar de la gasolina que tenía, amigo. Algo vos lo tenés que borrar. Mira, bueno. Pero este ha sido cortito porque se me quedó sin batería, amigo. Mira, el buen Jacky que me va a salir. Mira cómo sale eso. Si llegamos a los 2000, te como la boca. No, boludo. No, boludo. Se me va a parar el pico. No, no. Vos tomate, o sea, no te hiciste, amigo. Es como una joda. Llegamos a las 2000 personas y yo te como la boca. Acá no va. Lo peor es que me llego como a 3000 en ese stream, mira. ¿Qué es el cojero de tu cara? Mira eso. Mira, ¿sabés la cantidad que habíamos tomado? Esa noche, Julio Caster agarró y ha abierto un... No sé, boludo, de todo. Acá trataba la botella de whisky. Habíamos tomado dos botellas de whisky. Habíamos tomado baile, birra, vodka. Amigo, y no habíamos salido. Hasta luego. O sea, no habíamos salido. Era para molestar. Ah, ¿me entendés? Mirá la cara. No entiendo nada con el sombrero ahí.